Hay un momento, el bolsador con el calzón Fusia, que es el que parece que domina… Golpe bajo ahora. Ahora se le ha ido. Se le ha ido, ¿no? Se le ha ido. Efectivamente. Golpe donde más duele. Eso el árbitro le puede amonestar. Sí. Todavía no a la siguiente…